Tom, Tom, Tom Cince, Cince, Cince Ángela, Ángela, Ángela Ven, Ven, Ven Hank, Hank, Hank Conejita, Conejita, Conejita Tom, Tom, Tom Cince, Cince, Cince Ángela, Ángela, Ángela Ven, Ven, Ven Hank, Hank, Hank Conejita, Conejita, Conejita ¡Wow! ¡Fiesta pijama! ¡Y ahora a comer todos juntos! ¡Niam, niam, niam! ¡Pepino para mí, pepino para mí, pepino para mí! ¡Qué bueno está todo! ¡Qué bueno está! ¡Me encanta comer, me encanta comer, me encanta comer con mis amigos! ¡Me encanta comer, me encanta comer y siempre comeré! ¡Wow! ¡Qué está pijama en la piscina! ¡Todos a navegar! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Me toca estar al lado de Ángela, mi querida novia! ¡Sí! ¡Vamos amigos! ¡Todos con el agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora es hora de hacer unos castillos de arena! ¡Uy! ¡No me dejan jugar! ¡No me dejan jugar! ¡También quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar a castillos de arena! ¡Sí! ¡Vamos Hank! ¡Vamos a hacer un gran castillo de arena! ¡Toma! ¡Nos quedará genial! ¡Vamos Ángela! ¡Vamos Ángela! ¡La conejita! ¡Está malita! ¡Hay que curarla! ¡Y ahora! ¡Es hora de fiesta! ¡Todos a navegar! ¡A cantar! ¡Vamos! ¡Que empiece la marcha! ¡Vamos! 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 ¡Vaillando! 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 ¡Vaillando ¡Vamos gente! ¡Dale caña! ¡Esa guitarra! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Vamos Hank! ¡Tienes que parar con los disparos! ¡Tú puedes! ¡Oh Dios mío! ¡Han las para todas! ¡Es buenísimo jugando de portero! ¡Madre mía! ¡Es un crack! ¡Oh Dios! ¡Han puede parar el fuego! ¡No hay manera! ¡Las para todas! ¡No hay manera! ¡Las para todas! ¡Y ahora amigos! ¡Es hora de descansar! ¡Todos juntos con el pijamita party descansando! ¡Esto es muy bonito! ¡Oh Dios mío! ¡Es hora de cantar una canción! ¡De cantar una nana! ¡Duérmete niño! ¡Duérmete ya! ¡Que viene el coco y te comerá! ¡Los angelitos vienen vendrán! ¡Duérmete niño! ¡Duérmete ya! ¡Conmigo todo lo pasas genial! ¡Duérmete siempre! ¡Tú estarás bien! ¡Duérmete mucho! ¡Duérmete muy bien! ¡Duérmete niño! ¡Duérmete ya! ¡Conmigo todo lo pasas genial! ¡Duérmete siempre! ¡Tú estarás bien! ¡Duérmete mucho! ¡Duérmete muy bien! ¡Tom, tom, tom! ¡Cinza, cinza, cinza! ¡Ángela, ángela, ángela! ¡Ven, ven, ven! ¡Jank, jank, jank! ¡Conejita, conejita, conejita! ¡Tom, tom, tom! ¡Cinza, cinza, cinza! ¡Ángela, ángela, ángela! ¡Ven, ven, ven! ¡Jank, jank, jank! ¡Conejita, conejita, conejita! ¡Conejita, conejita, conejita, conejita! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cinza, cinza, cinza! ¡Ángela, ángela, ángela! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Jank, jank, jank! ¡Conejita, conejita, conejita, conejita! ¡Tom, tom, tom! ¡Cinza, cinza, cinza! ¡Ángela, ángela, ángela! ¡Ven, ven, ven! ¡Jank, jank, jank! ¡Conejita! 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 ¡Tom! 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 ¡Chince! 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 ¡Ángela! 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 ¡Ven! 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 ¡Jang! 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 ¡Conejita! 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 ¡Tom! 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 ¡Chince! 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 ¡Ángela! 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 ¡Ven! 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 Hank, Hank, Hank Conecita, conecita, conecita Tom, tom, tom Cinco, cinco, cinco Ángela, ángela, ángela Ven, ven, ven Hank, Hank, Hank Conecita, conecita, conecita Tom, tom, tom Cinco, cinco, cinco Ángela, ángela, ángela Ven, ven, ven Jank, jank, jank Conejita, conejita, conejita Tom, tom, tom Since, since, since Ángela, ángela, ángela Ven, ven, ven Jank, jank, jank Conejita, conejita, conejita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!